Uh, I go to sleep now. David De Gea, goalkeeper. Anderson, te lo dedico a esto, para ti. Gracias por ver el video. Para, Anderson. ¿Cuánto dice? Thank you. I'm Michael Carrick, I play midfield. 3, 2, 1, go. ¿Cuánto dice? ¡Gracias! Atac a midfielder No sé, pero obtuve 10 puntos ¿Qué ha hecho? Hice 85 Hice 85 Hice 85 Buena presión ¿Puedo practicar o no? No, 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 no No practicar No practicar ¿Por qué? Caliente, caliente un poco 3, 2, 1, go Voy aập en un electrónico Cretario ¡Suscríbete! Wayne Rooney, striker ¡Oh, una última vez! ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡Tres, dos, dos, uno, ¡go! ¡Tres, dos, uno, ¡go! Mi nombre es Antonio Valencia, mi fila ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡Tres, tres! ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡Tres! ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡Dos, dos, uno, ¡go! ¡Vamos! 3 3, ¿no? No, 2, 2, no, 2 A char, metfield 3, 2, 1, go